Bueno, ya estamos en veda electoral, ha finalizado la campaña y bueno, estamos muy próximos ya a celebrar el comicio y efectivamente es una elección particular porque desde hacía bastantes años que no se hacía de forma desdoblada con las elecciones nacionales, así que bueno, es todo un desafío para nosotros como tribunal, pero bueno, venimos bastante bien, sin ningún inconveniente. ¿En lo que hace la veda? ¿Ustedes llevan adelante algún tipo de control? ¿Advierten sobre lo que se puede y lo que no se puede? Sí, bueno, en general la ciudadanía y bueno, ya todos más o menos conocen, sobre todo las agrupaciones políticas, cuáles son las limitaciones que hay en materia de proselitismo y de cese, digamos, de lo que es la campaña electoral. No ejercemos un control, digamos, de todo momento, funcionamos y recibimos y recepcionamos cualquier denuncia que se formule al respecto, pero hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de denuncia. Bien, denuncias que pueden ser desde una agrupación a otra o bien en cuestiones civiles también tienen competencia. No, 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 nosotros en lo que tenemos competencia en cualquier caso es en lo que se refiere a infracciones de tipo electoral. Las demás infracciones no, ya hay, ya interviene otro tipo de organismos, nosotros nos limitamos en todo caso a definir y recepcionar infracciones que tengan que ver con la cuestión electoral. ¿Por estas horas qué trabajo están realizando de cara al domingo? Bueno, básicamente continuamos con los cursos de capacitación que los vamos a extender hasta mañana con una gran concurrencia de gente. Sobre todo eso, tenemos que garantizar de que quienes van a oficiar de autoridades de mesa lo hagan con toda la información y con toda, bueno, la capacitación que requiere ese acto porque eso después es lo que permite que el comicio se celebre con absoluta normalidad. Y el domingo mismo, bueno, ¿de qué manera se va preparando todo teniendo en cuenta de que por ser una elección primaria hay una gran cantidad de listas, es la primera experiencia, digamos, en este caso? Bueno, nosotros el domingo la verdad que nos limitamos justamente a esto que te comentaba recién, de estar atentos y, bueno, resolver cualquier tipo de conflicto que se pueda llegar a suscitar en torno a lo que tiene que ver estrictamente con la cuestión electoral porque lo que es el escrutinio provisorio es una, digamos, una tarea que no corresponde al tribunal electoral sino que la hace la provincia a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Informática. Nosotros luego lo que sí vamos a hacer es el escrutinio definitivo a partir del día martes que es el que tiene en realidad, el que causa Estado y el que tiene validez jurídica. Gracias.